Muy buenas tardes a todos, sabemos que nos están siguiendo de distintos lugares de Latinoamérica y también del mundo y es un orgullo y un placer poder presentar este webinar sobre un tema muy importante no sólo de la neurotología sino de toda la medicina que es el problema del vértigo agudo, del vértigo en la guardia. Y contamos esta noche con la presencia de un invitado de primer nivel que es el doctor Diego Kaski, conocí a Diego personalmente cuando tuve la oportunidad de ser presidente de la Sociedad Barani del mítin que se hiciera en Buenos Aires en el año 2014, tuvimos el orgullo de darle a Diego ahí el premio al mejor investigador joven y bueno nos hemos encontrado mucho sobre todo a lo largo del año pasado en que él participó en nuestro simposio INEVA, este año estas actividades virtuales van a reemplazar a nuestro tradicional simposio que ya lleva 14 años de historia. El doctor Diego Kaski es argentino y se siente como tal aunque trabaja y practica en Londres, es el director del Centro de Neurociencias Vestibulares y del Comportamiento del National Hospital for Neurology and Neurosurgery y es profesor asociado del University College de Londres en el Reino Unido. Bueno sin más los dejo con él que va a ser una visión amplia del problema del vértigo en la guardia, después vamos a concentrar en aspectos más técnicos de este problema. Muchas gracias Sergio, un placer poder compartir estas jornadas con todos ustedes, voy a pasar ahora a mi presentación, la comparto con ustedes. Entonces como dijo Sergio, yo les voy a dar una visión un poquito más amplia sobre el diagnóstico diferencial en pacientes con vértigo agudo. Voy a empezar con unos objetivos, intentaremos identificar juntos ahora los factores clínicos que facilitan la diferenciación del vértigo central al periférico que es uno de los problemas más comunes que se encuentran en las guardias de medicina general pero también de neurología. Voy a tocar un poco en cómo y cuándo utilizar maniobras de posicionamiento para el paciente con vértigo agudo y vamos a discutir un poquito las causas comunes del síndrome de vértigo agudo también. Vale destacar ahora que son acá en Londres a las 10 de la noche así que si me paso a un spanglish en algunos momentos pido que me disculpen, el vértigo es un síntoma universalmente extremadamente común pero a pesar de ser en muy pocas ocasiones algo que limita la vida de los pacientes, en mi experiencia casi siempre les cambia la vida a los pacientes tener un episodio del vértigo agudo. Pero también es cierto que es una fuente de desesperación para el médico que trata a aquel paciente. En mi experiencia acá en el Reino Unido es muy común ver a un médico de urgencias agarrar una ficha y cuando dice en la ficha paciente con vértigo suelen dejar la ficha, salir corriendo y esperar que otro de los médicos levante esa ficha. Así que es un tema creo que muy importante en el vértigo agudo que está rodeado de mitos y voy a intentar deshacer alguno de esos mitos en los próximos 25 o 30 minutos. Yo les voy a ofrecer un enfoque bastante personal y propio del manejo del vértigo agudo en la práctica clínica. No es el único enfoque, no es la única manera de ver a los pacientes y evaluarlos, pero es un enfoque que a mi modo ha funcionado. Yo establecí un centro de vértigo agudo en Londres durante mi posgrado, entonces he visto muchos pacientes con esta presentación. Una de las cosas que nos enseñan en la medicina y sobre todo en la neurología es la importancia de la historia clínica y en cierto modo sigue siendo muy importante y como buenos neurólogos sabemos buscar neuróticamente las pautas más importantes, la característica exacta del síntoma que tienen y para el vértigo agudo es importante saber que no importa tanto eso, que es mucho más importante la evaluación física que una historia muy definida clínica. Y eso es a diferencia del vértigo crónico cuando sí importa mucho la historia clínica porque muchas de las anormalidades físicas que uno ve en los pacientes agudos desaparecen en la fase crónica. Voy a empezar con algunas definiciones que sí ayudan porque aunque tal vez no importe tanto como en la fase crónica, lo que sí es importante del síntoma del paciente es entender qué es lo que siente, cuál es el síntoma en sí, porque eso nos ayuda a definir si el problema es algo vestibular o si es algo que representa con mareos pero que tiene otra causa que no sea vestibular, que puede ser cardiogénica por ejemplo. Entonces el vértigo puesto simplemente es un movimiento ilusorio que puede ser rotatorio pero también puede ser un movimiento así de costado a costado. La palabra mareo que en Inglaterra llamamos dizziness suele ser muy poco específica. Entonces un paciente que refiere mareos, si uno lo deja como tal y no investiga o no pregunta acerca de cuál es el síntoma verdadero, muchas veces puede fallar en el diagnóstico clínico. Hay pacientes que vemos con mareo pero en realidad lo que sienten es un dolor de cabeza en una cefalea. Y finalmente los pacientes últimamente han estado googleando mucho y hay muchos que cuando les preguntás qué es lo que sucede te dicen tengo un nystagmo tremendo. El nystagmo no es un síntoma sino un signo clínico. Una de las cosas en la historia clínica que nos ayuda mucho es el curso del tiempo, la cronología de los síntomas. Si los síntomas duran un poco tiempo lo más probable es que sea un VPPV, un vértigo posicional paroxístico benigno o mucho menos comúnmente una paroxisna vestibular. Si es de minutos a horas puede ser una migraña vestibular o un ACV o incluso un síndrome de menier y si son muchos días de duración de los síntomas es más probable que sea una migraña vestibular o una neuritis vestibular. Entonces el curso del tiempo nos ayuda mucho a empezar a focalizar un poco el diagnóstico diferencial en los pacientes. No voy a tratar mucho hoy sobre el vértigo persistente porque no cabe dentro de una charla de vértigo agudo pero sí voy a mencionar un poco el 3PD que es un diagnóstico, un término relativamente reciente porque sí tiene algo de importancia en pacientes con vértigo agudo. Uno de los enfoques importantes que ha cambiado y por ahí Sergio también va a discutir en su conferencia es lo que llamamos el titrate que en realidad fueron los médicos de Estados Unidos, Newman Chalker y Jonathan Edlock que es un profesor de neurología de Estados Unidos que realmente han puesto enfoque en la importancia de lo que llaman el timing, cuando ocurre el síntoma y los triggers, los desencadenantes. Por ejemplo un episodio espontáneo de vértigo puede ser un vértigo posicional benigno pero también una arritmia cardiogénica y cuando uno empieza a evaluar al paciente es importante tener en cuenta el timing y los triggers de los síntomas. En la práctica clínica pragmática una de las cosas que yo suelo hacer es tener en principalmente los síndromes más comunes en un paciente con vértigo agudo, considerar esos pocos por suerte síndromes de vértigo agudo y después al evaluar al paciente empezar a averiguar si cuaja con uno de estos síndromes. El más común como ya dije es el vértigo posicional benigno. El segundo diagnóstico clínico que solemos ver es el vértigo posicional benigno y el tercero un vértigo posicional benigno. O sea este diagnóstico es muy común en la fase clínica aguda y en Inglaterra se suele diagnosticar muy muy poco, sobre todo en urgencias. Así que destaco la importancia de considerar el BPPB en pacientes con vértigo agudo, aunque la historia clínica no sea de un vértigo rotatorio. En muchos pacientes, sobre todo aquellos de edad avanzada, que suelen referir síntomas de desequilibrio más que vértigo rotatorio. Yo suelo ver mucha migraña vestibular en la clínica de neurootología, pero también veo muchos pacientes con vértigo agudo con migraña vestibular y creo que no se reconoce como un síndrome común en la fase aguda. Y después hay síndromes que son un poco menos comunes, pero más complicados de distinguir, que son el ACV, el stroke, y la neuritis vestibular, que suelen presentar con síntomas parecidos y a veces signos parecidos, entonces es importante diferenciarlos. La neuritis vestibular suele ser un síndrome benigno, que se recupera muchas veces espontáneamente, en cambio el ACV en muchas ocasiones puede ser letal. Y hay síndromes que solemos ver muy poquito en la fase aguda y son sobrediagnosticados, en mi experiencia. Sobre todo el síndrome de Menier, que es un síndrome que solemos ver mucho menos de lo que aparenta. Hay muchos pacientes con el diagnóstico de Menier que en el fondo no tienen eso, sino una migraña vestibular o un BPPV. Y pacientes con un chuanoma vestibular, que suelen presentar con problemas más auditivos que con vértigo agudo. Así que ese es un diagnóstico que no solemos hacer muy a menudo. Entonces los que vale la pena considerar son el BPPV, la migraña vestibular, la neuritis vestibular y el ACV. Voy a empezar brevemente con el BPPV, que es un síndrome que consiste de ataques breves de vértigo, normalmente pocos segundos, generalmente unos 5 a 10 segundos, que son provocados por desencadenantes muy típicos, como girar en la cama, acostarse hacia atrás, extender la cabeza, colgar la ropa o agarrar algo de un estante. Y estos episodios breves pueden ser recurrentes en un día y a lo largo de las semanas. Y episodios sintomáticos se pueden ver de varios meses, con algunos intervalos. A veces hay pacientes que tienen síntomas unos días y después por ahí se les va y vuelve. Y por eso usamos el término paroxístico, porque es algo que no está presente todo el tiempo. Y hay pacientes que sí pueden ser sintomáticos por hasta varios años. He visto un paciente que tenía BPPV por 10 años sin tratamiento. Así que es muy importante considerar este diagnóstico. Y la única manera de hacer un diagnóstico definitivo es con la maniobra de Dexopalc, que es una maniobra muy fácil de hacer pero que no se enseña. Al menos en el Reino Unido hay muy pocos médicos generales que saben hacer la maniobra y hay muy pocos neurólogos que saben hacer las maniobras. Así que en el fondo los pacientes con BPPV no son diagnosticados a raíz de que la gente no sabe cómo utilizar estas maniobras. Y por ahí la parte más importante de este síndrome es que tiene un tratamiento muy fácil y muy rápido. Y creo que como neurólogos nos acusan muchas veces de no poder tratar nada. Lo único que hacemos es mirar al paciente, ver cómo cambia a lo largo de los años, decir qué interesante este síndrome pero nunca poder tratar las cosas. Bueno, este es un síndrome neurológico que sí se puede tratar muy fácilmente. Yo suelo usar la maniobra de Semont más que la de Esprit, son equivalentes en cuanto a la eficacia. Pero la maniobra de Semont es un poquito más fácil de hacer en la clínica nuestra que suele tener espacios muy pequeños. La camilla suele estar sobre la pared y entonces se dificulta un poco hacer un tratamiento de Eppley. Para hacer el tratamiento Semont empieza con un hoppike adaptado un poco, llamamos el hoppike de costado. Situamos al paciente de esta forma, se le agarra la cabeza, se le explica que vamos a hacer un movimiento hacia el costado, vamos a acostar al paciente sobre el hombro y que esta maniobra puede desencadenar los síntomas de vértigo. Le pedimos que mantenga los ojos abiertos, muy pocas veces lo hacen, así que uno suele tener que abrir los ojos con los dedos propios. Les voy a mostrar la primera parte de la maniobra que es un hoppike, que es la parte que se utiliza para hacer el diagnóstico de BPPB. Entonces se gira la cabeza en esa dirección y se la acuesta al paciente. Se pide al paciente que mire los ojos a un punto fijo. Si uno ve signos de BPPB, le pedimos al paciente que te agarre del hombro y vamos a hacer un movimiento en la dirección opuesta. Es importante que esté libre de objetos, que no hayan estantes con libros como para que se rompa la cabeza al paciente, porque si no uno tiene que llamar al neurocirujano. Y se hace un movimiento bastante veloz de la cabeza y del cuerpo entero. Y la parte más importante de esta maniobra es mantener la cabeza en esta misma posición, o sea que la cabeza no se gire. Entonces hacemos un movimiento de este tipo y se lo mueve el paciente. Entonces el primer movimiento es el movimiento para hacer el diagnóstico, y este segundo movimiento más rápido es el tratamiento. Es una manera muy fácil para diagnosticar y para tratar al paciente con BPPB. Esta es la patofisiología del BPPB, son unos debris otolíticos que se encuentran dentro del canal semicircular, normalmente el canal posterior, que cuando el paciente está sentado en esta postura, estos cristales están acá dentro del canal, y en el mover al paciente del costado empiezan a moverse dentro del canal los otoconios. Y esto es lo que produce el vértigo en el paciente y los movimientos oculares anormales que se ven en este síndrome. Cuando uno deja al paciente unos segundos en esta posición, estos cristales suelen quedarse acá en el fondo del canal. Entonces la maniobra de tratamiento es un movimiento en esta dirección para que los cristales estos, el debris otoconial, salga del canal. Y al salir estos cristales del canal hay otro movimiento ocular, más vértigo, pero esto hace que el paciente realmente se cure del síndrome. Les voy a mostrar ahora un video del nistagmo típico que se ve en estos pacientes, esto es real-time, así que esto es un paciente con BPPB agudo. Y acá vemos que si uno abre un poco los ojos, hay un movimiento torsional y vertical, que es típico del vértigo posicional benigno del canal posterior. Son unos pocos segundos que dura, entonces es muy fácil no ver el nistagmo si uno no abre los ojos y no mira atentamente. Voy a mostrar este video de un paciente que tiene también un nistagmo torsional, en este caso sin movimiento vertical, y es un paciente con un síndrome de vértigo agudo, pero con una etiología central, no periférica, solo para mostrar que utilizando un teléfono móvil normal, con una cámara y este lente que magnifica el ojo, uno puede realmente visualizar el nistagmo mucho mejor. Acá vemos un nistagmo torsional en la retina, que es mucho más fácil de visualizar que sin esta magnificación. Ahora, a pesar de los muchos años que hace que se sabe y se conoce del vértigo posicional benigno y de la eficacia de los tratamientos que existen, aún en la práctica clínica se suele usar muy poquito el Tex-Folpike y sobre todo muy poquito el Epliol-Semont para tratar a los pacientes. Este es un estudio que publicamos hace muy poco tiempo que muestra que realmente la mayor parte de los pacientes con un diagnóstico de BPV en urgencias se trata con medicamentos todavía, no con una maniobra de posición que es el tratamiento adecuado. Voy a pasar ahora al BPPV, al síndrome de neuritis vestibular agudo. Estos son pacientes que suelen tener un episodio espontáneo de vértigo, con vómitos y desequilibrio. Este es el nistagmo típico que uno suele ver en aquellos pacientes. Es un nistagmo horizontal que suele ser espontáneo, o sea, no tiene que hacer ninguna maniobra para desencadenarlo, y suele ser unidireccional, o sea, cuando el paciente mira hacia la derecha suele batir en esa dirección, cuando el paciente mira al centro bate todavía a la derecha, y cuando el paciente mira a la izquierda, el nistagmo sigue batiendo a la derecha, o sea, un nistagmo horizontal, espontáneo y unidireccional. Para hacer un diagnóstico de una neuritis vestibular, se utiliza mucho la maniobra del Head Impulse Test, que algunas gente llama un test cefálico de impulso. El Head Impulse Test en una paciente normal, lo que ocurre es, uno le pide al paciente que mire un punto fijo, yo tengo un lunar en el medio de la cabeza, que seguro es mi punto de fijación, nací para ser neurootólogo, uno pide que mire ese punto de referencia, agarra la cabeza del paciente y hace movimientos rápidos, pero de amplitud baja a la derecha y a la izquierda. Y lo que debería ocurrir, si existe un nervio vestibular que funcione, es que los ojos se mantienen en esa misma posición, o sea, que no hay ninguna desviación de la mirada. Acá vemos un ejemplo de un Head Impulse Test normal, y da un poco de miedo cuando es normal, cuando uno más lo hace, esa fijación en el punto. En cambio, en un paciente que tiene una neuritis vestibular, lo que ocurre es un movimiento cefálico de la cabeza, un movimiento ocular en dirección del movimiento cefálico. Les voy a mostrar este ejemplo de este paciente. Cuando se le gira la cabeza hacia la izquierda, uno ve que los ojos van con la cabeza, y la paciente tiene que hacer una pequeña refijación sacádica al punto central. Este es un test anormal hacia la izquierda. El paciente tiene una neuritis vestibular izquierda. El tratamiento de la neuritis vestibular suele ser relativamente simple, en el mayor caso de los pacientes. Se les puede dar antieméticos, náuseas y vómitos, pero no mucho más de dos o tres días. Y sí, lo importante es fomentar la actividad física. Yo creo que sobre todo lo que importa en casos de neuritis vestibular, pero también esto se puede aplicar a cualquier paciente con un vértigo agudo, es la explicación, es que el paciente entienda lo que le ocurre. Yo creo que hay pocas cosas que dan más miedo que un episodio de vértigo agudo. Y el paciente que sufre un episodio de este tipo suele decir que le cambia la vida porque realmente siente que no tiene control sobre su propio cuerpo. Y es algo que genera muchísima ansiedad en el cuadro agudo. Y es importante entender que el paciente puede sufrir de esa ansiedad a raíz de los síntomas vestibulares. Y no al revés, o sea que no es que el paciente es ansioso, sino que el síndrome vestibular le ha generado un alto nivel de ansiedad. Y eso es importante porque si uno descubre que hay un nivel de ansiedad muy alto en la fase aguda, es un prognóstico pobre para ese paciente. Y es muy probable que ese paciente a lo largo del tiempo desarrolle síntomas, un síndrome de vértigo más crónico. Entonces es importante no solo identificar ese nivel de ansiedad, pero tratarlo. Y la mejor manera de tratarlo es con las explicaciones, explicándole al paciente qué es lo que sucede, y que se le va a mejorar el cuadro. Entonces, en los próximos pocos minutos que me quedan, voy a concentrarme un poquito en la diferenciación entre el vértigo central y el periférico. Es un paciente con un vértigo agudo, pero con muy pocos otros síntomas. Y en el examen físico la única normalidad que le detectamos fue este nistagmo de posición. Este es el ojo del paciente cuando está sentado mirándote en la camilla. En unos breves segundos vamos a afectar al paciente. Se mueve al paciente hacia atrás y vemos que tiene un nistagmo, pero es distinto al nistagmo que les mostré antes de BPPB. Este nistagmo no tiene un componente rotatorio, y no tiene un componente vertical hacia arriba, un up-pit. Lo que es este nistagmo es un nistagmo down, puramente vertical, pero batiendo hacia abajo. Y este es un signo central. Este paciente tuvo un ACV, esta es la resonancia magnética, que se ve acá un infarto relativamente grande, por los muy pocos signos clínicos que tenía. Entonces, en Estados Unidos, Newman-Toker fue el pionero de este test clínico que se llama el HINTS test. HINTS, ¿por qué? Porque se trata de un Head Impulse Test, que en pacientes con un vértigo agudo de origen central suele ser normal. Es anormal cuando hay un problema periférico. Direction-changing nystagmus. Nos acordamos que el nistagmo periférico suele ser unidireccional, o sea que bate siempre en la misma dirección, no importa dónde esté mirando el paciente. El nistagmo central suele cambiar de dirección. Cuando el paciente mide hacia la derecha, bate hacia la derecha. Cuando el paciente mide hacia la izquierda, bate hacia la izquierda. Y también un skew deviation, un desvío vertical de los ojos oculares, uno se eleva en relación al otro. Esta es una foto que muestra un skew deviation típico. Pero, a pesar de ser un muy buen test clínico en manos de los autores de ese paper, hay algunos pacientes que presentan con un cuadro que parece periférico, una nebulitis vestibular, a diferencia que también tiene una pérdida de audición. Y ese síndrome puede ser, si bien una laberintitis típica, con un síndrome de vértigo periférico y pérdida de audición por el nervio auditivo, o puede ser un síndrome central, un infarto del EICA, el vaso anterior inferior cerebeloso. Entonces, para diferenciar estos dos síndromes agudos y periféricos, se le agregó al Head and Pulse Test una maniobra muy fácil de audición. O sea, ver si hay una diferencia entre ambos oídos. Entonces, esto lo llamamos el Head and Pulse Examination. Y tiene una muy alta especificidad y muy alta sensitividad esta maniobra, pero, reitero, solamente cuando lo aplica un médico que tiene mucha experiencia en la evaluación de un paciente con vértigo agudo. Cuando se le dio este HINTS a médicos de urgencia, médicos de Emergency Department en Estados Unidos, la especificidad y la sensitividad fueron menores del 50%, o sea, mucho, mucho menos útil. Este es un ejemplo de un Skew Deviation relativamente leve que solamente se ve realmente cuando uno hace un Cover Test, cuando cubre un ojo, uno ve que cambia la posición del ojo que está descubierto. Vemos cómo cambia. Pero muchas veces el Skew es muy evidente. En este video se ve, sin tener que empezarlo, que el ojo izquierdo está elevado relativo al ojo derecho. Este paciente también tuvo un ACV bastante típico cerebeloso con una combinación de un Head and Pulse Test normal, este Skew Deviation que estamos viendo, y también un NISTACMO que cambiaba la dirección, batiendo hacia la izquierda cuando mira a la izquierda, y hacia la derecha cuando mira a la derecha. Creo que Sergio va a tocar este tema en detalle, así que no me voy a focalizar demasiado en esto, pero creo que tanto él como yo creemos que el Head and Pulse Test es un signo importante para el paciente con vértigo agudo, pero creo que el Head and Pulse Test deja mucho que desear para mucha gente que trabaja en urgencias o hace guardias de neurología que no está entrenado como para realmente analizar los momentos oculares. Y creo que hace falta algo distinto para la evaluación del paciente con vértigo agudo. Nosotros en el Reino Unido solemos usar una serie de criterios mucho más simples. Entonces, si hay un paciente con vértigo agudo que no tiene BPPB, y si tiene uno de estos cuatro cuadros, ya sean signos neurológicos, una cefalea aguda, una pérdida de ovusión unilateral aguda, o un Head and Pulse Test normal, a esos pacientes le hacemos resonancia. En algunos casos, los radiólogos nos piden que le hagamos una tomografía para empezar, pero si realmente tenemos un nivel de suscripción muy alta de que el paciente tiene un cuadro de vértigo central, si la tomografía es normal, progresamos y hacemos una resonancia. Estos son los típicos cuadros clínicos de ACV en pacientes con un cuadro de vértigo agudo. Está el síndrome cerebeloso, de la arteria superior cerebelosa, que suele ser bastante fácil en el ámbito clínico de diferenciar de un vértigo periférico. Estos pacientes tienen todos los signos cerebelosos como esperarían. El ICA stroke, anterior inferior cerebeloarty stroke, es mucho más complicado porque sí suele parecerse mucho a una neuritis vestibular, con la diferencia de que suele haber una audición, una pérdida de audición unilateral, es un signo importante de evaluar en el paciente con vértigo. Y el PICA syndrome también suele ser bastante fácil de identificar porque hay muchos núcleos en esa zona donde está el núcleo vestibular, entonces estos pacientes suelen tener muchísimos signos y síntomas neurológicos. Así que el más complicado realmente de identificar suele ser este síndrome de audio vestibular agudo. Les voy a mostrar un par de videos más y le voy a pasar la pantalla a Sergio. Quería mostrarles este video solo para reiterar la importancia de hacer una maniobra de posición en pacientes con vértigo agudo, no solamente en aquellos que refieren un vértigo rotatorio de BPPB. Este es otro paciente con un estacmo posicional vertical downbeat. Sin componente rotatorio, esto no es BPPB, esto tiene que ser central. Y aquí otro paciente, este creo que no va a funcionar el video, este paciente también tenía un estacmo posicional que batía horizontalmente, sin componente torsional, pero que cambia de dirección sin que el paciente cambie su posición cefálico. Entonces, en un anticshole pike hacia la izquierda, empezó batiendo hacia la izquierda, y a los pocos segundos cambió de dirección espontáneamente. Eso también tiene que ser central, eso no es forma de que sea un estacmo periférico. Quiero mencionar la migraña vestibular porque me parece que es un síndrome muy importante en la fase aguda y que lamentablemente no suele diagnosticarse en aquellos pacientes en urgencia, sino mucho más tarde, muchas veces a los varios meses de tener síntomas. Y esto también suele empeorar el pronóstico de estos pacientes. Pacientes con migraña vestibular suelen tener antecedentes migrañosos o antecedentes familiares de migraña. Suelen referir vértigo, no siempre rotatorio, muchas veces esa sensación de estar balanceándose en un barco que está lentamente moviéndose. Y asociados a ese síntoma de vértigo suelen tener otros síntomas migrañosos como la fotofobia, la fonofobia, suelen ser muy sensibles al movimiento, normalmente les gusta estar acostados en la cama, luces apagadas, sin que nadie les hable, y suelen tener una audición normal. Nosotros estamos estudiando a estos pacientes para intentar diferenciarlos de los pacientes con migrañas típicas de cefalea. Y creo que ahí empiezan a haber indicios que realmente son cuadros bastante distintos y tienen una patofisiología un poco distinta también, que tal vez nos ayude a establecer un biomarker clínico para poder aplicarlo en la fase aguda. Lo que quiero destacar de estos criterios diagnósticos que se han establecido para la migraña vestibular es que el paciente tiene que tener cinco episodios de vértigo para poder hacer un diagnóstico concreto de migraña vestibular. Entonces en el primero, segundo, tercero y cuarto episodio uno no puede hacer un diagnóstico de migraña concreto. Entonces creo que hacen falta otros signos clínicos, otros indicios que nos ayuden a hacer un diagnóstico más definitivo en pacientes en la fase aguda. Estos son los tratamientos típicos que se suelen usar, pero ya más bien en la fase crónica. Y voy a terminar para recordarles que no todos los pacientes con mareos tienen problemas vestibulares. Como decía Shakespeare, to be or not to be es muy importante. Hay pacientes que se marean porque tienen problemas cardiovasculares, ya sean las arritmias, episodios presincopales, hipotensión rotoestática, anemia, hipoglucemia. Pero sí puse acá como último diagnóstico los pacientes con vértigo agudo psicogénicos. Es verdad que hay muchos pacientes con vértigo que tienen una etiología psicogénica. Pero muy pocos los que presentan en la fase aguda. Yo creo que este diagnóstico realmente uno debería reservarlo para los pacientes en la consulta, en la fase crónica y no en la fase aguda. Uno tiene que pensar un poco en nuestros muy antecedentes. Los conejos, por ejemplo, en un campo. Si el conejo pierde un nervio vestibular y se desorienta, muere porque lo comen. Nosotros, por suerte, no nos come nadie si nos mareamos. Pero sí existen esas ramas autonómicas muy importantes que van del sistema vestibular al sistema límbico en el cerebro, que es lo que causa esta tremenda ansiedad en el paciente con vértigo. Entonces es muy importante diferenciar la ansiedad primaria a la ansiedad secundaria a un vértigo agudo. Voy a dejarlo ahí, Sergio, te voy a pasar la pantalla y voy a escuchar con mucha atención tu charla y estaré para las preguntas después. Bueno, muchas gracias, Diego, por este enfoque tan práctico, tan alentador de este problema tan frecuente. A ver, no estoy pudiendo iniciar la pantalla porque tendrías que dejar de compartir la tuya. Me parece que ahí estamos. Bueno, yo sí me voy a concentrar en aspectos un poquito más específicos y que tienen que ver con utilizar signos más simples que el HINTS para tratar de hacer este diagnóstico diferencial. Quiero agradecerles esta presentación al doctor Guillermo Salazar que colabora con nuestra actividad académica en INEVA, en la Fundación San Lucas y bueno, también en este trabajo que venimos desarrollando desde hace varios años junto a un grupo de gente en Argentina y en otros lugares del mundo, ya les contaré. Bueno, yo quería antes de entrar en el tema hacer una disquisición un poco nosológica sobre qué entendemos por síndrome vestibular agudo porque en realidad lo que Diego habló es sobre los pacientes que van a la guardia con vértigo y que son muy diversos y de hecho tenemos los síndromes vestibulares episodicos como primera causa y dentro de esos dos que son el BPPB que ya lo remarcó suficientemente Diego y la migraña vestibular muy atrás está la enfermedad de Menier fíjense que este es un gráfico semilogarítmico es muy interesante es un gráfico de nuestro amigo David Newman Tucker que pone junto la densidad poblacional es decir esto tiene datos de índole epidemiológica y el tiempo el famoso timing del que nos hablaba recién Diego y esto fíjense va de un segundo por eso es semilogarítmico a una década luego tenemos el síndrome vestibular agudo tal cual lo definimos en el comité de síndromes de la sociedad Barani y esto dura días a semanas y lo que nosotros vemos cuando el paciente ingresa a la guardia es un síndrome vestibular en curso cuya sintomatología va a ir avanzando a lo largo de las horas el modelo de esto ya lo dijo Diego es la neuritis vestibular pero su diagnóstico diferencial más importante es justamente el stroke en la fosa posterior más frecuente pero no es el tema de hoy son los síndromes vestibulares crónicos donde ya medimos el problema en meses o años el paciente difícilmente va a ir a una guardia y por consiguiente no entra dentro del tema de hoy dentro de ello la falla vestibular bilateral es la causa más frecuente y aquí tenemos en días y en frecuencia estos tres grandes grupos de síndromes el episodico el vestibular agudo y el crónico bueno hace poco me invitaron a hablar al congreso de otorrino de Italia en Rimini de la sociedad italiana de otorrino de la meningología y me pidieron que hablase sobre la situación del síndrome vestibular agudo en América Latina bueno por suerte tenemos un público muy amplio en Latinoamérica esta noche y yo dije lo que creo que es universal en nuestros países la falta de instalaciones la resonancia magnética no está frecuentemente disponible en los hospitales públicos algo que mencionó Diego y que parece ser universal hay falta de capacitación de los médicos generales e incluso de los neurólogos y residentes de otorrino de la meningología para diagnosticar un síndrome vestibular agudo hay una mala interpretación del vértigo siempre benignas piedras desprendidas en el oído venga el lunes que se la va a acomodar el doctor tal eso es muy frecuente en nuestras culturas y yo diría que esto es diferente de lo que pasa en el Reino Unido o lo que pasa en Estados Unidos por ejemplo donde al revés el médico tiene un cierto temor de equivocarse cuando ve un paciente con síndrome vestibular agudo también tenemos una falta de protocolos como existe claramente para los infartos cardíacos un médico que está de guardia no tiene ninguna duda de qué tiene que hacer con una precordialgia típica y un médico que está en la guardia no tiene la menor idea en la mayoría de las veces de qué hacer con un paciente con vértigo de hecho no tiene en general un propio con vértigo bueno entonces viene HINDS hace ya casi 11 años que demostró como ya lo dijo Diego ser un test altamente sensible y altamente específico pero el tema es que se vale de pruebas oculares sutiles en ese congreso en Italia me mostraron una encuesta que los colegas italianos hicieron para demostrar la aprehensión que tienen los médicos de guardia esto fue hecho entre médicos internistas de guardia con respecto al tema del vértigo entonces le presentaron tres pacientes el primero es una mujer embarazada de 8 meses con alergia al paracetamol con un dolor abdominal el segundo es un paciente con vértigo pero que tiene una inestabilidad postural fumador con un infarto o de miocardio anterior como antecedente y el último es un paciente con traumatismo craneal con sangrado occipital alcohólico en situación de calle con saneamiento diferente y con agresión hacia el personal ¿y qué creen que dijeron los colegas italianos cuál es el paciente que no querían ver? bueno el paciente con vértigo aunque como ustedes ven las otras situaciones clínicas lucen realmente como más complicadas bueno en Italia entonces tienen problemas similares un diagnóstico erróneo de enfermedades graves larga permanencia de pacientes que se internan pero que en realidad son benignos inapropiadas consultas o interconsultas con expertos y lo que ya reseñó el doctor Kassky el uso indiscriminado de neuroimagen sobre todo el ataque del cráneo hasta en el 80% de los pacientes con vértigo imagínense que el estudio HINST demostró que la resonancia es relativamente insensible en las primeras horas hacer una tomografía da una falsa sensación de seguridad y realmente contamina todavía más el escenario lo que ellos hicieron fue formar a los médicos de urgencia ya que los expertos en neurotología no están disponibles y eso es universal esto generó un trabajo que se llama standing que no es exactamente un trabajo sobre síndrome de estupar agudo sino sobre situaciones en la guardia con un capa con una reproducididad bastante buena pero ellos tienen un sistema de salud organizado de una manera que permite por regiones hacer una formación relativamente útil de los médicos internistas ¿Qué podemos decir después de 10 años de uso de HINDS? Bueno lo que ya dijo el doctor Kasky no se aprende fácilmente a menos que lo explique un experto y especialmente para un médico de urgencia imagínense un médico de urgencia que tiene que lidiar con una hemorragia digestiva alta con infarto agudo del miocardio con un paciente con un ataque de asma con pacientes que hacen un cólico renal bueno es muy difícil que se pueda poner en situación de aprender signos oculares sutiles por otro lado y este es un déficit de los neurólogos los protocolos actuales de accidente cardiovascular no incluyen HINDS aunque son y no son eficientes para detectar una CV en el territorio posterior como si lo son en el territorio anterior y bueno y lo último y esta creo que es la crítica más importante su sensibilidad y especificidad son excelentes en neuritis vestibular y en pica pero según otra experiencia en el caso de los infartos de AICA es solo el 30% y acá realmente no ayuda la pérdida auditiva por el contrario estos pacientes tienen pérdida auditiva y tienen una mezcla de signos centrales y periféricos bueno para solucionar esto se puso en marcha por los mismos autores de HINDS un protocolo que está en vigencia ahora y que se llama AVERT que es Acute Video Oculography for Vertigo in Emergency Runes utilizando esta tecnología que es el video del test de impulso cefálico estos equipos tienen cámaras de alta velocidad que son capaces de detectar 200 cuadros por segundo el movimiento ocular que muchas veces para un médico no entrenado o cuando el sacádico es encubierto no se puede ver y tienen también un acelerómetro que permite medir la aceleración cefálica para verse el test de impulso es positivo de paso aprovecho para decir que Medix que nos acompaña esta noche es el representante para Natus en nuestro país en la Argentina y bueno sería injusto que esta noche nos mencionáramos a los mentores de todo esto empezando por el doctor Michael Helmage que en el año 88 le escribió el test de impulso cefálico esto es una visita reciente a INEVA el doctor Ian Courtois que fue coautor de este trabajo que hoy en día el test de impulso debe ser considerado como el Babinski del paciente con mareo y luego ellos dieron un salto gigante instrumentando este test y haciendo posible que se pueda cuantificar acá estamos en la INEVA con David Newman Tucker y acá estamos en la clínica del vértigo del doctor Jorge Catá él fue el que personalmente vio y examinó a todos los pacientes del trabajo original de GINES bueno en qué consiste este nuevo protocolo de instrumentación del test de impulso bueno un paciente en agudo va a llegar a la guardia como lo mostró Diego pero no necesariamente lo tiene que ver un experto sino un técnico que puede realizarle un video del test de impulso cefálico con un impulso si el paciente tiene sacádicos de refrigación como se ve acá bueno probablemente sea derivado a su casa o si está disponible para una consulta a una clínica vestibular si esto no ocurre es decir si el paciente tiene test de impulso negativo instrumentado va a ser referido directamente a la guardia del hospital bueno esto implica contar primero con estos aparatitos que a pesar de que aquí se llaman el electrocardiograma de los ojos son muy caros por lo menos para los estándares de la economía latinoamericana y segundo bueno contar con un sistema eficiente de telemedicina que haga que la interpretación de estos resultados sea inmediata y sea eficaz acá tengo que agregar que tenemos que contar que estos pacientes son pacientes que están muy enfermos tengan una neuritis vestibular o tengan un stroke son pacientes que están muy mareados son pacientes que muchas veces se están vomitando y en los que no es nada fácil ponerse un equipo y calibrarlo y lograr un estudio aceptable ¿en qué estado está este protocolo? bueno fíjense esto es de ayer para que vean que es muy actual la información que les estoy brindando le pregunté a Jorge Cata como estábamos con el protocolo AVER todavía no hay resultados él acaba de reclutar el primer grupo de pacientes en febrero de 2020 y el último seguimiento a seis meses se completó recientemente y probablemente tengamos datos para el año 2021 sin embargo fíjense acá vamos a ver un paciente con de nuestra serie con infarto de alca y van a ver que este paciente tiene un listagmus a derecha todos lo están viendo tiene una gran inclinación cefálica también pero este listagmus no cambia de derecha se atenúa cuando el paciente mira hacia la izquierda pero no cambia de dirección si uno le hace un test de impulso cefálico va a ver que el test de impulso cefálico es súper positivo y sin embargo el paciente como sabemos tiene un infarto del alca de manera que aunque lo instrumentemos vamos a pensar falsamente que este paciente tiene un cuadro de tipo periférico y la explicación es esta acá tenemos la vía vestíbulo ocular una vía muy simple que empieza en el receptor vestibular periférico va a ir a través del nervio vestibular a hacer una única sinapsis en los núcleos vestibulares para luego llegar a los núcleos oculomotores es fácil entender que si el paciente tiene una neuritis vestibular esta vía va a estar interrumpida y el paciente va a tener un test de impulso cefálico positivo si el paciente en cambio tiene una lesión en el flóculus o en la región dorsal del vermin que son los lugares donde se puede producir un síndrome vestibular agudo sin test de impulso cefálico bueno acá va a ser muy útil para el diagnóstico diferencial sin embargo en la vida real hay pacientes que combinan lesión de la vía periférica y de la vía central y como dijo Diego estos son los pacientes más difíciles y donde HINDS realmente no nos ayuda un signo en el que hemos insistido mucho es en el cambio de dirección del listagmos porque un pequeño cambio de dirección del listagmos es muchas veces la clave para diagnosticar un síndrome vestibular agudo de tipo central bueno esto nos llevó a ir por otro camino a buscar los signos vestíbulos espinales y compararlos con HINDS y tratar de proponer pruebas más sencillas para detectar los cuadros centrales esto decantó en un trabajo que ya lo mostró Diego que lo publicamos en un grupo interdisciplinario en el año 2016 actualmente se convirtió en un protocolo multicéntrico donde estamos llevando a cabo esta investigación en varios centros de la Argentina en la Universidad de Salamanca en España en Tel Aviv en Israel y ahora recientemente se sumó en Coimbra el doctor Joe Lemos en Portugal y eso es lo que le quiero mostrar esta noche son resultados aún no publicados muy recientes porque si este mismo paciente que les mostré antes uno lo obliga a salir de la cama va a ver que este paciente no puede caminar si uno lo suelta este paciente se cae por supuesto elige no caminar y entonces acá todas nuestras dudas se terminan estamos seguros de que este paciente es central nosotros clasificamos la ataxia usando una clasificación de Baylor de hace algunos años en ataxia grado 1 que son pacientes que están inestables pero pueden caminar sin ayuda grado 2 necesitan ayuda y grado 3 directamente no pueden caminar se caen desde la posición de pie bueno a esto le agregamos otro signo ventíbulo espinal que fue descrito hace muchos años por Wawinski y que es el signo de la sinergia a Wawinski se le pide al paciente que trate de sentarse con los brazos cruzados sobre el pecho y no lo puede lograr sin hacer una incidencia es decir un movimiento involuntario de las piernas les voy a mostrar un ejemplo de un paciente con infarto de la pica trate de sentarte dale dale si el paciente es ayudado finalmente puede lograr este test tiene el inconveniente que si el paciente es muy obeso tiene debilidad de los músculos abdominales da un falso positivo y estamos ensayando esta otra prueba no les puedo mostrar el video que consiste en pedirle al paciente que cruce los brazos sobre el pecho y cierre los ojos en general estos pacientes obesos que no pueden hacer con eficiencia el signo de la sinergia Wawinski tienden a caerse en esta situación bueno vamos a concentrarnos entonces en lo que nos pueden brindar los signos vestíbulos espinales sea la marcha o sea el test de la sinergia Wawinski en el síndrome vestibular agudo siguiendo la línea de trabajo nosotros tomamos la ataxia de tronco como elemento central del examen físico estudiamos 52 pacientes prospectivamente que fueron examinados por neurotólogos y se realizó un examen neurológico general y neurotológico y luego a todos una resonancia magnética de al menos 1.5 Tela como igual estándar y creo que tenemos algún solo paciente con lesión documentada en resonancia perdón en topografía esta fue la muestra fíjense la mitad de los pacientes tuvieron neuritis vestibular pero la otra mitad prácticamente tuvo 33% de accidentes ovascular en el territorio de PICA y 15% en el territorio de ICA fíjense los datos demográficos de los pacientes la edad fue significativamente diferente ligeramente mayor para el grupo de Stroke sin embargo fíjense que es más menos 10.62 de manera que tuvimos pacientes de la misma edad con neuritis vestibulares y con Stroke la hipertensión fue sin el factor asociado factor de riesgo asociado más importante fue tres veces mayor en el grupo de Stroke y también la diabetes que fue un 40% mayor en este grupo por supuesto si uno suma dos factores de riesgo tiene que pensar en el Stroke como primera causa otros factores como la dislipe la obesidad y el hábito de fumar no nos dieron diferencias significativas bueno y acá tenemos la sensibilidad y la especificidad en total de los distintos signos el dictamen de origen central la asinergia de Wawinski y los distintos grados de ataxia fíjense que si nos vamos a la ataxia a grado 3 tomada aisladamente tiene una sensibilidad relativamente buena pero una especificidad muy alta 100% de los pacientes con ataxia a la A3 tenían accidente pseudovascular la grado 2 también generalmente obedeció una causa central pero con una sensibilidad menor si tomamos el nistamos aisladamente nistamos de origen central es decir que cambia dirección también tuvo una incidencia baja una sensibilidad baja pero una especificidad alta ¿qué pasa si uno pone juntos estos signos? bueno alcanza una sensibilidad del 96% una cosa importante que quisimos averiguar es si los pacientes de más edad tenían más ataxia tuvieran un cuadro periférico o un cuadro central y realmente el grado de ataxia no se relacionó con la de los pacientes de manera que es un signo robusto y no contaminado por la edad bueno y acá tenemos separados AICA y PICA los distintos grados de ataxia y la utilidad de combinarlo con el nistaco fíjense que la ataxia grado 3 en AICA tuvo una sensibilidad del 88% mientras que en PICA baja significativamente si uno le suma al nistagmus alcanza los niveles óptimos de sensibilidad 100% para AICA y 94% para PICA es verdad que la especificidad baja un poco pero lo que cuenta en la guardia es no mandar a la casa a pacientes que pueden llegar a tener un estrobo es el mismo criterio que utilizan los cardiólogos si el paciente tiene una pecadoría atípica probablemente va a tener un infarto aunque no lo tenga igual se ejecuta el protocolo y así ellos no han logrado bajar los infartos en el domicilio a solo un 5% bueno ya mostró la circulación Diego pero quiero hacerle algunas observaciones sumamente interesantes sobre la segregación de la circulación periférica y central de PICA y AICA fíjense a nivel de los núcleos AICA irriga la región rostral del complejo vestibular mientras que pica la región caudal pero a nivel central AICA irriga la porción otolítica y el flóculos mientras que pica las amígdalas y el nódulos de manera que la taxa de tronco se puede explicar por el compromiso del verniz y de los pedúnculos cerebelosos que modulan la vía vestibular en el caso de AICA y en algunos casos de PICA de manera que la taxa de grado 3 que fue constante en todos los pacientes con AICA se explicaría por este hecho sobre todo cuando compromete el verniz una última observación en relación a la circulación y esto es una información muy relevante para los otorrinos aningólogos y que tiene que ver con el manejo a veces negligente que se hace en nuestro medio de la sordera súbita recuerden que la arteria vacilar va a ser la arteria de origen de la AICA que se divide en dos ramas la vestibular superior que irriga el canal anterior el canal horizontal y las máculas otolíticas y la inferior que va a irrigar el canal posterior y el sáculo también de esta arteria sale la arteria coclear común que es una arteria que tiene más reserva funcional porque tiene ramas intrapetrosas de manera que cuando se infarta la AICA se puede infartar completamente el laberinto coclea y aparato vestibular puede haber un infarto coclear puede haber un compromiso solo a la vestibular superior que va a imitar casi exactamente una neuritis vestibular superior o la rama inferior dando un cuadro similar a una neuritis vestibular inferior y compromiso sacular o puede quedar indemne el oído interno y pasar a infartarse directamente el cerebelo todas estas posibilidades las hemos visto en nuestra serie pacientes que han hecho accidentes isquémicos transitorios con cuadros de vértigo pacientes que han hecho infartos laberínticos infartos cocleares y pacientes que han hecho infartos cerebelosos sin compromiso perifero bueno entonces ya finalizando si el paciente no tiene ataxia y esto es lo más probable en lo que nos contó Diego que es la causa más frecuente por la que va a la guardia un paciente con vértigo agudo un PPPB eso no siempre va a ser periférico no tuvimos ningún paciente con lesión central que tuviese que no tuviese algún grado de ataxia si la ataxia de grado bajo ataxia de grado 1 hay muy baja probabilidad de lesión central solo el 7% de los pacientes tuvieron lesión central estamos hablando del 93% de sensibilidad si tenemos ataxia de grado 2 estamos en una zona transicional y acá podemos valernos de la sinergia flexora que siempre indica lesión central nunca tuvimos un paciente con lesión periférica o sin la sinergia flexora donde no se descarta la lesión central pero de nuevo tenemos una sensibilidad muy buena del 73% si el paciente tiene ataxia de grado 3 no puede caminar eso es siempre central recientemente y esto como verán es un trabajo ahora de este mes del 2020 en de Cerebellum un consenso del manejo virtual de los pacientes con síndromes vestibulares cuando tenemos que tener un cuidado urgente versus un cuidado que puede ser diferido participó gente del grupo Imperial College el doctor Bronstein y creo que está también el doctor Silvar Simungal pero fíjense que hay gente de Asia de Australia de Estados Unidos de Corea del Sur y bueno y por suerte Latinoamérica y el tema de la ataxia grado 3 por suerte fue incluida en conjunto con el análisis del NISTAMUS este es otro algoritmo que uno puede usar si uno tiene una ataxia de grado 1 y el NISTAMUS tiene características periféricas muy probablemente sea periférico si el NISTAMUS tiene características centrales aunque la ataxia sea de grado bajo esto en el caso de PICA puede ocurrir hay que pensar en una adhesión central si las ataxias son de grado alto si son de grado 2 con NISTAMUS de características centrales central con NISTAMUS de características periféricas bueno acá tendremos que hacer una derivación a un experto en lo posible y si la ataxia es grado 3 no dudemos sin ninguna duda se trata de una adhesión central concluyendo ningún paciente de la serie estuvo libre de ataxia lo que equivale a decir que si el paciente tiene un síndrome vestibular agudo dentro de este criterio de la sociedad Barani debe tener algún grado de ataxia la presencia de ataxia a grado 3 es indicativa de lesión vascular central los pacientes con ataxia a grado 1 presentan casi en la totalidad una lesión vestibular periférica y si tomamos juntas las ataxias a grado alto las 2 3 tienen una sensibilidad adecuada para detectar pacientes con síndrome vestibular agudo debido a lesiones centrales y si bien algunos pacientes con neuritis vestibular pueden tener ataxia a grado 2 estos pacientes igual tendrían que ser seleccionados por una evaluación más completa por parte del personal entrenado en patología vestibular esto tiene una sensibilidad del 96% y no tuvimos falsos negativos de manera que mucho más fácil de enseñar que HINZ la evaluación de la ataxia de tronco es un signo debería ser enseñado a los profesionales médicos que atienden en la guardia de los hospitales para mejorar el diagnóstico de los pacientes con síndrome vestibular bueno muchas gracias creo que la estamos esperando Silvia acá estoy acá estoy acá estoy bueno buenas noches a todos soy Silvia Mora directora de la fundación INEVA bueno un lujo las ponencias hay mucha gente en el chat que les agradece a ambos por haberlos escuchado y por la actualización en los temas que están tratando y por la claridad con la que lo hicieron así que bueno felicitaciones hay algunas preguntas que me gustaría hacerles traten de ser breves la primera dice el BPPB ¿puede acompañarse con temblores corporales? gracias Sergio gracias por la pregunta y gracias por los comentarios no la respuesta más breve suele ser un cuadro de vértigo aislado no debería haber otros síntomas y otros signos más que el nistagmo torsional y los síntomas de vértigo sí es verdad que es una sensación muy fea la del vértigo entonces comúnmente vemos que los pacientes reaccionan a ese síntoma entonces si cierran los ojos suelen moverse mucho intentan pegarte te insultan es muy común que tengan una reacción pero no un temblor neurológico suele ser un cambio a raíz del síntoma este feo de vértigo bueno para el doctor Kasky también preguntan si las maniobras también se pueden utilizar en la población pediátrica yo suelo hacer neurología adulta solamente así que por ahí no soy el más adecuado para contestar esa pregunta pero lo que sí sé es que es muy raro ver el BPPV en chicos es un diagnóstico que uno hace en adultos y normalmente hay otros diagnósticos centrales en pacientes más jóvenes Sergio si puedo hacer un comentario nosotros llevamos varios años haciendo un trabajo de vértigo en la edad pediátrica con la doctora Sommerfleck y tuvimos sobre dos creo que sobre 246 pacientes seis pacientes con PPPV en esta población los seis practicaban deportes de contacto es decir taekwondo karate o habían tenido un antecedente traumático y verdaderamente los otros vértigos posicionales están más asociados a migraña o a causas centrales en el grupo de 1 a 5 años la cerebelitis es una de las causas más importantes de vértigo en la infancia y bueno hemos tenido casos de nitamo posicional en pacientes por ejemplo con una lesión hemorrágica en el nódulo de manera que si uno ve un PPPV en un chico tiene que pensar primero en estas causas bueno y la última ¿cómo se diferencia el PPPV de una laberintitis? son síndromes bastante distintos en realidad el PPPV es un síndrome de posición o sea uno tiene que cambiar la posición de la cabeza para poder generar los síntomas y los signos en cambio en una laberintitis es un cuadro espontáneo o sea no requiere que el paciente esté moviendo la cabeza en una posición u otra y suele tener una pérdida de audición en una laberintitis típica se afecta no solamente el nervio vestibular pero también el nervio auditivo entonces uno pierde la audición y tiene un síndrome de vértigo en cambio en el PPPV no hay problemas auditivos es solamente el vértigo bien bueno para ir terminando quiero agradecer al laboratorio Balearda y a Medics Medical Device que colaboraron con nosotros para hacer posible esta conferencia y el doctor Carmona tiene algo para contarnos para todos aquellos que quieran profundizar en estos temas que hoy se han abierto que son muchos y que son de mucha actualidad unos cursos y unos seminarios que estamos dictando doctor bueno gracias a todos con esto vamos a terminar queremos contarle de nuestra pasión por enseñar y de lo que venimos haciendo hace muchos años y que ahora lo hemos desarrollado mucho en el terreno virtual tenemos un curso que se llama por su sexta edición del manejo del paciente con vértigo que es un curso dirigido justamente para el médico práctico no necesariamente el subespecialista el trayecto de este curso es ver los aspectos semiológicos como hemos visto esta noche diferenciar los diferentes síndromes qué estudios deberían pedirse y cuáles son las mejores opciones de tratamiento y está consta de tres seminarios uno de diagnóstico otro de síndromes vestibulares y finalmente un curso básico sobre estudios y tratamiento en el diagnóstico incluimos el interrogatorio que ya vimos que es muy importante los algoritmos diagnósticos el problema siempre presente el BPPV migraña vestibular y enfermedad de Meñer en el capítulo del seminario de síndromes vestibulares vemos la parte de algoritmos diagnósticos los síndromes vestibulares episodicos los agudos y los crónicos y en cuanto a estudios dentro de estos cursos básicos vemos los estudios complementarios necesarios en un paciente con patología vestibular y cómo se debe tratar básicamente el vértigo creo que alguno de nuestros sponsors está ofreciendo algunas becas para este curso que ha tenido un gran éxito y que nos llevó a lo que quiero presentarles esta noche como una novedad total hemos terminado después de mucho esfuerzo prácticamente un año de elaboración nuestro curso avanzado de neurotología que sí es un curso para gente que se dedica a ver pacientes con vértigo para neurotólogos y tiene objetivos muy ambiciosos que esperamos cumplir cubrir todos los aspectos de las causas de vértigo en estabilidad y tratamiento ver algunas patologías que no fueron mencionadas esta noche porque son más raras como la compresión microvascular o extrínseca del tronco ver algunos aspectos especiales del BPPV de la migraña las caídas cuando tienen un origen vestibular y algunos aspectos especiales en la enfermedad de Menier alteraciones de la marcha y un análisis exhaustivo de motilidad ocular tratando las alteraciones de la mirada nystagmus y la reacción de inclinación oculocefálica vamos a analizar exhaustivamente las vías vestíbulos espinales que como ustedes vieron hoy son una de las líneas grandes de investigación de nuestro grupo esto que mencionó Diego al pasar porque no era el tema de esta noche pero que son las vías neurodugetativas la ansiedad y el vértigo y el triple PD como les conté también tenemos un desarrollo del manejo del vértigo en la infancia farmacología del vértigo y rehabilitación vestibular yo soy el director y el docente principal de este curso pero el tutor es el doctor Guillermo Salazar que va a estar para los que lo hagan acompañándolo en los bloques interactivos a lo largo de todo el curso también colaboró el doctor Sumemaya de Brasil la doctora Sommerfleck del hospital Garrahan nuestro psicólogo el doctor Andrés Dal Lago y nuestra rehabilitadora vestibular la doctora Lilian Frankel es un curso extenso lo hemos dividido en seis módulos el primero es el módulo oculomotor el segundo es el vestibulo espinal luego todos los aspectos de BPPB ansiedad situaciones especiales como vértigo en la infancia compresión caídas y finalmente la terapéutica farmacológica de la rehabilitación así que bueno esperamos que se entusiasmen y que pronto lo podamos tener subido para que esté disponible y podamos seguir interactuando bueno buenas noches muchas gracias una última cosa que el video va a estar disponible para todos en nuestro canal de Youtube y al finalizar que hay gente que pregunta cómo hace para inscribirse va a aparecer en una placa nuestras redes a través de las redes se pueden poner en contacto con Fundación Ineva y acceder a estos cursos muchas gracias doctor Kasky por su participación doctor Carmona como siempre un placer muchas gracias buenas noches hasta luego gracias